El Reborn, el mundo desde México. Estas son las noticias. Crisis en Ucrania. El primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, ha advertido hoy que no entregará Crimea a nadie. ¿Me ha oído usted? ¡A nadie! Ante el aumento de la presencia militar rusa en esa República Autónoma Ucraniana y los cambios hechos por las autoproclamadas autoridades prorrusas, el comando ruso del Mar Negro informó que ha tomado el control de la península de Crimea al tiempo que lanzó o presuntamente lanzó un ultimátum para los acorazados ucranianos que permanecen en la zona para que se rindan antes de la madrugada del martes. Sin embargo, esto por supuesto elevó la atención. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso ha desmentido que la flota del Mar Negro haya dado semejante ultimátum a las fuerzas militares ucranianas que se encuentran en la península de Crimea. En Moscú, la Bolsa de Valores rusa se ha desplomado un 11% arrastrada por el conflicto, mientras que la maquinaria diplomática europea se moviliza. Por lo pronto, se han suspendido ya conversaciones con Rusia para levantar el visado a los ciudadanos rusos, mientras que el G7 ha cancelado su viaje a Sochi para llevar a cabo su reunión con Putin. Mientras yo le digo esto, por supuesto que vamos a mantenerle al tanto de absolutamente todo lo que pasa en Ucrania. Siga usted los acontecimientos en Ucrania a través de nuestro especial Crisis en Ucrania en BluReport.com.es. Mientras tanto, en China, arrestan a sospechosos. Las autoridades chinas arrestaron a tres sospechosos, más del ataque ocurrido en la noche del sábado en la ciudad sureña de Cumming, en la provincia de Yunnan, en la que murieron 33 personas y más de 140 resultaron heridas, confirma hoy el Ministerio de Seguridad Pública. En la noche del sábado, un grupo de personas vestidas de negro y algunas de ellas enmascaradas atacaron con grandes cuchillos a los ciudadanos que se encontraron en la estación principal de tren de la ciudad de Cumming. En el suceso, murieron 29 personas a manos de los agresores y al menos 143 resultaron heridas, mientras que la policía mató a cuatro atacantes e hirió a otro. Una mujer se encuentra indetenida cuya identidad no ha trascendido. Para la mente, en Corea disparan dos nuevos misiles. El Ministerio de Corea del Sur reportó que la vecina Corea del Norte disparó dos misiles de corto alcance desde su costa oriental. Uno de los misiles fue disparado en el área de Hiterjong y otro desde Wonsan, en la costa sudoriental de Corea del Norte, con dirección hacia el norte. Bastante en Venezuela, ya aquí en nuestra América Latina, las protestas no paran. La policía venezolana dispersó con gases lacrimógenos a manifestantes que se habían congregado en la Plaza de Altamira y sus alrededores en el este de Caracas, tras culminar ayer sin actos de violencia una marcha antigubernamental en la zona. Tras la multitudinaria marcha de ayer convocada por estudiantes y secundada por opositores de todo signo y que culminó sin novedades, un grupo de radicales protagonizó en la Plaza Altamira y sus alrededores choques con agentes de la Guardia Nacional Bolivariana que respondió con gases lacrimógenos y disparos de perdigones la lluvia de piedra de los manifestantes. Esto y mucho más, manténgase informado a través de bluereport.com.mx. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Blu Report. El mundo desde México. Blu Report.